Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Dan de Revolución Digital. Quiero preguntarles si me escuchan bien. ¿Qué tal si me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Buenísimo, pues bienvenidos a este seminario en línea. ¡Qué emoción! Bueno, vamos a comenzar porque el día de hoy tengo mucho preparado para ti. Así que díganme por favor si pueden ver mi pantalla. Y si me siguen escuchando bien. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, comenzamos que tengo mucho, mucho preparado el día de hoy. Me llamo Dan Goldsmith, soy el fundador de Revolución Digital y el día de hoy estoy muy emocionado porque te voy a hablar de un tema que estoy muy, muy entusiasmado. Es de una de las oportunidades que he visto en más de 17 años de hacer negocios por Internet como una de las más fáciles y más rentables para hacer un negocio sin ninguna experiencia. Y básicamente es cómo crear un negocio de publicidad paso a paso en redes sociales en los próximos 30 días. Y para ser más específico, lo que vamos a hablar es cómo hacer que pequeñas y medianas empresas te paguen a ti 500 a 2 mil dólares al mes, a veces un poco más, por hacerles simples anuncios en Facebook y en Instagram. Te voy a mostrar todo el detalle paso a paso cómo se hace esto. Mi objetivo para hoy, para esta clase es te voy a enseñar la mejor forma y más fácil de hacer un negocio digital extremadamente rentable y te voy a mostrar el atajo. Es decir, te voy a mostrar sin relleno directamente cómo tú puedes hacerlo y voy a cubrir absolutamente todo lo necesario. Es decir, te voy a mostrar todo lo que se tiene que hacer y cómo tú mismo lo puedes hacer esta misma semana. Y algo más es que también te voy a mostrar en esta presentación cómo conseguir tu primer cliente y lo vamos a ver durante esta clase. Así que por favor, pon mucha atención y si tienes cualquier tipo de distracción, quítala porque vale muchísimo la pena lo que vamos a ver. De verdad, el contenido es buenísimo y no quiero que te lo pierdas. Así que si tienes cualquier distracción, si está puesto en videos, Facebook, cualquier tipo de distracción, por favor, quítalas para que te puedas concentrar completamente en esta clase. Esta clase, la razón por la que estoy muy emocionado es porque recibo mensajes como estos en donde dice que Cecilia, después de ver esta clase, lo que hizo es que aplicó lo que le mostramos y recibió muchísima gente que quería hacer con ella e inclusive que ya querían pagarle. Así que te voy a mostrar este sistema al igual que Cecilia, al igual que mucha otra gente, cómo le ha funcionado para que veas cómo tú también lo puedes hacer. También Suri nos escribió que a partir de lo que enseñamos en esta clase gratuita, logró conseguir un dentista que le pague 500 dólares al mes y que lo haga durante tres meses. De hecho, dice que fue tan sencillo que lo hizo durante su hora de comida, del trabajo y me está preguntando si es buena idea renunciar a su trabajo. Bueno, pues eso lo dejamos para otro momento, pero sí podría ser una opción, nada más hay que saber si es un riesgo calculado o no. Si te quedas hasta el final de esta clase, te voy a dar un PDF en el cual te voy a entregar un diagrama como el que ves aquí abajo y en este diagrama te va a mostrar el embudo. El embudo, por si no sabes qué es un embudo o un funnel, es una serie de páginas que están diseñadas para convertir. Entonces te voy a dar el diagrama de este embudo que utilizamos para hacer este negocio, para hacer los anuncios en redes sociales. Entonces si te quedas hasta el final, te vamos a dar este PDF y te vamos a explicar exactamente cada elemento del diagrama, para qué sirve y todo para que lo tengas contigo ese PDF y lo puedas usar en cualquier momento si lo necesitas. Vamos a ver en concreto lo que vas a aprender en esta clase. Vas a aprender el secreto número uno es cuál es el tipo de cliente exacto que estará feliz de pagarte 500 dólares o más al mes. Vamos a decir exactamente cuál es ese cliente y también te vamos a decir el secreto número dos es cómo hacer que estos clientes te busquen a ti sin tener que insistir o perseguirlos. Y también te vamos a enseñar cómo conseguir tu primer cliente en 24 horas. Es decir, si te preocupa el hecho de cómo conseguir clientes, lo vamos a ver acá y obviamente si no te gusta la idea de estar vendiendo, insistiendo y perseguir, te vamos a mostrar cómo hacerlo de una manera muy sencilla. Y el secreto número tres es que vamos a enseñar el simple método de tres pasos que utilizamos para atraer cientos o miles de prospectos a nuestros clientes. Es decir, una vez que ya tenemos estos clientes, cómo le hacemos para atraer resultados para ellos de una manera muy sencilla. Así que todo esto lo vamos a ver en la próxima hora de esta clase. Así que por favor, pon mucha atención y quítate de toda distracción. ¿A quién va dirigida esta presentación? Antes que nada te quiero decir que esta presentación va dirigida a emprendedores que están buscando la mejor oportunidad para comenzar un negocio en Internet. Si tú eres alguien que siempre ha pensado que te gustan los negocios digitales, negocios por Internet, has visto que hay muchísimas oportunidades de affiliate marketing, e-commerce, Shopify, Amazon, vender en mercado libre, vender cursos digitales. Si estás buscando una muy buena oportunidad para tener el estilo de vida del emprendedor digital, esto es para ti. También es para ti si tú ya eres un emprendedor, ya tienes un negocio, pero necesitas un ingreso adicional para tener múltiples fuentes de ingreso, también puede ser para ti. Y también esto es para personas que actualmente tienen un empleo y que lo que quieren es buscar cómo dejarlo y cómo mejorar sus vidas, cómo tener más libertad de tiempo y más libertad de opciones para sus vidas, para no estar atados a un empleo. Entonces, si quieren comenzar su propio negocio, esto también es para ti. Y un momento, esto también es si tú ya te interesa o estás haciendo una agencia digital, pero lo que quieres es saber cómo obtener más clientes y escalar este negocio de manera exponencial. Así que para cualquiera de estos cuatro es. Y aquí mi pregunta es, ¿cuál de estos cuatro eres tú? Escribe en el chat, por favor, el número del 1 al 4 para que sepamos y pueda yo ver a cuál de estos cuatro grupos te aplica mejor a ti. Por cierto, tenemos muchísima gente en vivo y estoy viendo 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 2. Buenísimo, entonces, buenísimo. Muchas gracias. Me encanta ver sus respuestas. Me encanta que interactúen. Gracias por sus respuestas. Excelente. continúo algunas advertencias antes de empezar este no es un sistema para hacerse millonario de la noche a la mañana no es un botón mágico si estás buscando una receta mágica que apretes un botón y ganes dinero mágicamente sin trabajar esto no es este es un sistema que lo que te vamos a mostrar son resultados de gente que son personas emprendedoras son personas que trabajan y que han trabajado constantemente y lo han implementado que es lo más importante y los resultados que vas a ver de la gente que ha tenido éxito con este programa es de gente que está implementando trabajando y logran resultados por su esfuerzo no es mágico así que si buscas una píldora mágica esto no es pero si buscas un sistema que sea un atajo hacia tener resultados rápidamente este sí es el curso correcto antes que nada que es un negocio de publicidad en las redes sociales para que podamos para aquellos que no saben cómo funciona antes que nada estamos viviendo por si aún no te habías dado cuenta estamos viviendo en una de las épocas de mayor oportunidad de la historia estamos en una en una época que está cambiando todo el mundo todo el mundo se está volviendo digital por eso la marca de mi empresa se llama revolución digital estamos en una revolución digital y cada día más la gente pasa más tiempo en las redes sociales en internet en todos los en todos los medios digitales y menos en los medios tradicionales qué pasa con la publicidad que la publicidad tradicional como los medios impresos la sección amarilla inclusive anuncios en la televisión y la radio y como estos ejemplos que te muestro aquí ya no son tan efectivos va de bajada la publicidad tradicional ya no funciona como funcionaba antes piensa tú cuando fue la última vez que compraste algo porque viste un anuncio como estos la verdad es que yo no lo he hecho en años así que si tú eres igual que yo y entiendes esta tendencia de que la atención de la gente simplemente ya no está en esos medios pues claramente entiendes la revolución digital que estamos viviendo ya no funcionan estos medios y qué es lo que sí funciona lo que sí funciona es la publicidad digital la publicidad digital va a la alza cada día más gente pasa más tiempo que inclusive que cualquier otro medio tradicional en medios digitales y eso es un hecho y eso es algo que no va a cambiar y obviamente lo que queremos nosotros es ponernos en la posición que saquemos ventaja a esta tendencia y que no seamos los que pierden en la ecuación o los que no es o no se saben acomodar en esta revolución digital entonces todos los negocios todas las empresas necesitan exactamente lo mismo que lo que es lo que necesitan más clientes no hay ningún negocio que no necesiten más clientes más prospectos potenciales clientes y clientes y la diferencia entre publicidad tradicional y publicidad digital puede hacer la diferencia como en esta imagen que vemos aquí entre un negocio estancado y un negocio exitoso hoy en día un negocio que sabe utilizar bien las redes sociales sabe utilizar bien facebook instagram y todo esto puede tener una enorme enorme diferencia con un negocio que no lo sabe hacer que está tratando a la antigua de la manera del old school de hacer anuncios de cómo se hacían hace 20 años o 30 años que claramente hoy no funciona y hoy en día cualquier persona puede poner un anuncio en facebook instagram o youtube simplemente vas al como te lo muestro aquí vas a facebook o a instagram pones clic en ese como dice la flecha en crear anuncios y cualquier persona lo puede hacer no es como antes que a lo mejor para hacer un anuncio en televisión o en prensa o en radio o necesitabas algún contacto necesitabas algo especial la realidad es que hoy cualquier persona lo puede hacer y eso quiere decir que tú puedes comenzar un negocio de publicidad en línea en los próximos 10 minutos porque tú también puedes dar clic en ese botón y comenzar a poner anuncios este es un artículo que saqué de forbes que dice internet es el nuevo rey de la inversión publicitaria y internet este de hecho es un poco viejo y dice internet está por encima de periódicos y revistas impresos en materia de inversión publicitaria pero en realidad ya está también por pasar radio televisión y todos los medios y ya lo ha hecho en eeuu y solo es cuestión de que en todo el mundo pase porque tú sabes que pones más atención en internet que en cualquier otro medio y obviamente el dinero sigue a donde está la atención de la gente que son los medios digitales claramente y ahora quiero que imagines por un momento que tú eres un empresario que tiene 50 o 60 años y tienes un negocio exitoso que la mayoría de las empresas o empresas que tienen éxito que les va bien los empresarios en promedio tienen 50 o 60 años ahora quiero que imagines que tú eres esta persona y de pronto dices bueno ya entendí que estamos viviendo la revolución digital ya entendí que vivimos en esta era que hay que saber cómo subir o cómo montarse a los cambios o morir o sea eso lo sabe mucha gente que sabe que la atención de la gente ha migrado de medios tradicionales a medios digitales y pero el problema es que te encuentras perdido sabes que tienes que hacerlo pero no sabes cómo hacerlo y necesitas alguien que te ayude entonces probablemente te gustaría que alguien te ayude y es aquí donde entras tú si sabes cómo usar la publicidad digital de manera correcta puedes impulsar cualquier negocio y ya sea un negocio que es tuyo o de un tercero y cobrar por eso haciendo anuncios sencillos como este que es básicamente algo que puedes hacer en pocos minutos pones un anuncio y llevas gente a un negocio como en este caso un gimnasio de crossfit y seguramente aquí te estarás preguntando algo que se pregunta muchísima gente que es oye dan pero si está tan fácil y si cualquiera lo puede hacer porque me pagarían a mí por hacerlo en lugar de hacerlo ellos mismos no porque cualquiera lo puede hacer y la respuesta es esta es muy simple estas personas los empresarios están enfocados en operar sus negocios y no en el marketing están tal cual como este dibujo están sumamente ocupados están totalmente enfocados en operar sus negocios y probablemente no le ponen la atención que deberían a al marketing y mucho menos al marketing digital que hay que aprender y adaptarse a estos nuevos modelos y nuevas plataformas entonces ellos probablemente quieran ayuda y la persona a la que le podrían pedir ayuda podría ser tú entonces como dijimos ya que cualquier persona puede hoy en día en minutos ir a facebook o a cualquiera de estas plataformas y hacer sus propios anuncios porque solamente es dar clic en ese botón podrías tú comenzar en los próximos 10 minutos literalmente a hacer este negocio así de sencillo es y seguramente para este momento te preguntarás bueno y quién es dan goldsmith y qué sabe él de esto y por qué debo de escuchar a dan y te platico un poco sobre mí rápidamente mi nombre es dan goldsmith soy el fundador de revolución digital revolución digital es una empresa dedicada a ayudarle a emprendedores y empresarios de habla hispana a hacer marketing y negocios en internet también soy el fundador de exo.com que es un software para crear landing pages embudos y funnels y he ayudado a cientos de empresas a impulsar sus ventas utilizando publicidad y marketing digital y soy un consultor y conferencista de este tema ya que he tenido muchos muchos años de hacer todo tipo de negocios de los cuales te puedas imaginar desde vender en amazon en mercado libre tiendas de shopify affiliate marketing cursos digitales etcétera etcétera y pues tengo mucha experiencia en este tema marketing digital y pero esto no siempre fue así no de hecho hace algunos años yo estaba completamente perdido yo te puedo decir que en algún momento cuando todos mis amigos mis conocidos iban saliendo de la escuela y toda la gente que yo conocía iba a ir a la universidad a hacer carrera ya sea de médico o de abogado o de arquitecto o hacer una carrera para luego seguir una carrera corporativa y yo honestamente no tenía esta opción no tenía la opción de seguir de ir a una universidad privada y poder hacer lo mismo que toda la gente que yo conocía pero también en el fondo de mi corazón yo sabía que eso no era para mí y que yo estaba buscando algo más yo estaba buscando algo diferente y que yo estaba buscando como ser independiente y poder ser alguien o sea un empresario no 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 honestamente nunca me conecté con la idea de perseguir una carrera corporativa o ser un médico o arquitecto demás yo siempre estaba viendo cómo poder ser un empresario no y mientras todos mis amigos y conocidos iban a la universidad pues yo no sabía exactamente qué hacer sabía que no era una opción para mí pero no es lo que yo quería de todas maneras y quería buscar otra opción distinta para que yo pueda ser independiente y realmente intenté todo tipo de negocios porque tenía que empezar desde cero completamente desde cero entonces para mí que yo no tenía ninguna experiencia en negocios pues básicamente mi idea era bueno hacer un negocio y ser un hombre de negocios es ser comerciante entonces dije bueno pues voy a empecé vendiendo literalmente calcetines en una quermés es en una feria y obviamente eso no fue muy buen negocio también le vendí chamarras deportivas ropa deportiva a puestos como estos en la calle literalmente iba y los convencía de que compren estas chamarras también alguna vez vendí desde el coche con la cajuela abierta estas mismas prendas deportivas y chamarras y te puedo decir que era una época muy muy difícil porque todavía me acuerdo como yo tenía miedo de que no sé que la policía o que alguien me vea y me diga no puedes vender aquí qué haces yo no sabía ni lo que estaba haciendo entonces realmente era una época muy difícil pero seguí intentando más cosas también armé hice computadoras armadas las armaba y las vendía tampoco me llevo muy lejos y también otro de los negocios que me acuerdo que hice es rellené cartuchos de impresora que yo pensaba que iba a ser un gran gran negocio pero tampoco funcionó y la verdad es que ninguno de estos funcionó estuve muchos años tratando y tratando de hacer diferentes intentos de negocio para ser independiente para poder lograr el estilo de vida que yo quería para mí que nunca tuve y que siempre yo quería ser independiente ser libre tener más opciones para mí para mi familia y la verdad es que ninguna funcionó traté y traté y traté y nada más sumé más fracasos a la lista pero seguí intentando y seguí intentando y seguí intentando y un día en la Ciudad de México me encontré en el centro de la Ciudad de México me encontré con un auto estéreo que yo había visto este auto estéreo Sony y yo lo había visto que en Mercado Libre lo vendían en 2.500 pesos y básicamente lo vi más barato lo vi en 2.000 pesos entonces se me prendió el foco y vi una oportunidad enorme vi que yo podía hacer esto yo podría básicamente comprarlo barato y venderlo por internet y ganarme la diferencia y entonces ahí entendí la gran 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 oportunidad se me prendió el foco me cambió por completo toda mi visión sobre los negocios y entendí que la diferencia era que la gran oportunidad es el internet la atención de la gente está en internet ahí está digamos los territorios nuevos los territorios vírgenes que ofrecen una oportunidad más grande para hacer negocios nuevos donde hay menos competencia y donde gente como yo puedo podemos aprovechar para hacer negocios digitales y además ofrecen calidad de vida y demás oportunidades muy muy buenas que después descubrí y en ese momento lo comprendí y empecé a hacer muchos negocios empecé a poner anuncios en Google AdWords empecé a vender productos digitales que son como ebooks y cursitos digitales de diferentes temas yo lo que hacía es que compraba anuncios en Google como el que ves aquí en la izquierda y les vendía un ebook me empezó a ir muy muy bien de hecho en algún momento me convertí en el top 5 de anunciantes más grandes de Google AdWords en México ya que lo hacía vendiendo sencillos ebooks que eran PDFs literalmente pero funcionaba muy muy bien de hecho la empresa que se llama Clickbank es uno de los mercados más grandes de cursos y libros digitales y me convertí en el número uno de ventas en todo Clickbank en español debido a esto y lo más importante de esto es lo que aprendí y lo que no se trata de mí sino se trata de ti lo que aprendí que a ti te puede servir es que si nuestros productos y servicios están donde la atención de la gente entonces nos va a ir bien básicamente si aprendes la habilidad de hacer funcionar la publicidad en internet te permite ayudar a crecer las ventas de cualquier negocio literalmente puedes vender lo que sea porque es donde está la atención de la gente nada más hay que poner en frente la publicidad y atraerlos para vender prácticamente cualquier cosa y después de esto surgieron las redes sociales fue el boom de Facebook e Instagram esto me sirvió para seguir aprendiendo seguir creciendo aquí estoy recibiendo un reconocimiento que se llama Tucoma Club de ClickFunnels que aquí estoy también me invitaron a ser conferencista de una empresa de las más famosas de Estados Unidos que se llama Digital Marketer en su evento privado de alto nivel que se llama War Room y básicamente lo que hacía yo es hablar de tráfico como ves aquí está en inglés pero lo que yo explicaba en estas conferencias es cómo utilizar el tráfico que son las visitas de internet para monetizar o para llevar ventas a cualquier tipo de negocio y lo más importante es lo que aprendí de esto y lo que a ti te va a servir que es lo que vamos a hablar ahorita es que si sabes esta habilidad si sabes cómo utilizar el tráfico de internet y dirigirlo hacia donde tú necesitas puedes vender cualquier cosa y después de haber intentado tantos años y todo tipo de negocios digitales literalmente digo vendí en Mercado Libre en Amazon hice tiendas de Shopify hice marketing de afiliados vendí ebooks etcétera, etcétera, etcétera y me rompí la cabeza buscando cuál de los diferentes negocios digitales me gustaba más o me ofrecía tenía más oportunidad tenía más futuro y la verdad es que después de todos estos años y todos estos intentos no sólo descubrí el camino difícil que sí lo descubrí porque te puedo decir que hice negocios muy complicados pero tal cual yo me veía como esta persona y así me sentía como él de frustrado de que son difíciles aunque parezcan fáciles porque muchas veces lo que pasa es que la gente existe la percepción de que cualquier negocio en internet es fácil porque es a través de la computadora y das unos clics pero la realidad es que depende cuál y ese es el objetivo de esta llamada te voy a hablar en esta llamada de que también entendí que hay caminos fáciles para tener resultados hay atajos y hay negocios mucho más sencillos que otros y eso es precisamente la razón por la que creé esta presentación y es exactamente lo que vamos a hablar porque negocios complicados hay muchos pero lo que yo encontré es la oportunidad de hacer lo que yo he visto como el negocio más simple y sumamente rentable que se puede hacer en internet como negocio digital y todo comenzó porque un día un amigo mío me comentó me dijo que necesitaba ayuda me dijo que básicamente él formaba parte de un proyecto de un edificio de departamentos de lujo que estaban que habían construido y que habían vendido varios de ellos pero tenían muchos disponibles todavía necesitaban venderlos de manera urgente y no lo habían conseguido habían tratado todo tipo de publicidad habían tratado revistas habían tratado volantes habían tratado algunas revistas locales que son especiales de esta categoría el punto es que trataron absolutamente de todo todo y me decía nada funciona estamos desesperados está difícil está muy difícil de vender estos departamentos y nada nada le funcionaba y le dije bueno sabes que te ofrezco tengo mucha experiencia en internet nunca he vendido algo como esto nunca he hecho un anuncio para vender departamentos pero conozco cómo funciona el tráfico creo que si hago un anuncio muy sencillo en facebook te puedo traer resultados porque la atención de la gente está en redes sociales y no creo que mucha gente esté viendo esas revistas y esos anuncios tradicionales que estás haciendo entonces pues dan una oportunidad de hacer una prueba y lo que le ofrecí es hacer un simple anuncio en facebook literalmente me tomó sólo 20 minutos hacerlo y lo que sucedió después fue increíble después de poner estos anuncios el teléfono empezó a sonar y a sonar y empezaron a recibir una y otra y otra y otra llamada y citas y citas y citas y personas interesadas en estos departamentos y la respuesta fue simplemente impresionante tanto que recibí este grabé este whatsapp de parte de estas personas porque me pusieron tal cual es una maravilla diario recibimos entre 10 y 15 prospectos nuevos no habíamos tenido este tipo de resultados con ningún otro tipo de campaña estamos muy satisfechos y definitivamente esto se va a volver indispensable para nuestras estrategias de comercialización entonces realmente me sentí muy emocionado de cómo les ayudé pero sabes lo que pasó después fue increíble después a través de estas mismas personas empezaron a platicar lo que les pasó y me empezaron a llamar sus sus conocidos sus socios hermanos familiares y me empezaron a decir oye yo también quiero yo también quiero lo mismo tengo otro proyecto y tengo que vender departamentos en este en este en este otro y tal cual me quedé pensando y dije bueno yo no lo había pensado pero yo debería de cobrar por esto porque si ellos están vendiendo departamentos que literalmente valen cientos de miles de dólares pues aquí hay un buen negocio yo debería de cobrar por esto sin duda y lo hice y se convirtió literalmente en la forma más sencilla de hacer un negocio en línea yo nunca había visto una forma más fácil en la cual yo pongo un anuncio sencillo en redes sociales y básicamente me pagan por hacer esto y no me quita mucho tiempo ni es mucho esfuerzo y ahora te quiero preguntar a ti o sea imagina cómo sería tu vida si tú pudieras tener dos mil o tres mil dólares extras al mes o quizás un poco más dependiendo cuántos clientes de estos tengas pero quiero que por un momento pares y te imagines realmente cómo sería tu vida diferente si tuvieras dos mil tres mil o cinco mil dólares extras al mes por hacer algo que realmente es simple porque es ir a facebook poner anuncios simples y mandarle clientes a estas personas y ellos te pagan por esto quiero que te imagines esto y lo más importante es que esto no fue posible solo para mí mucha gente comenzó a preguntarme que cómo podían ellos hacerlo también y ahí es donde me di cuenta que podía ayudar a mucha más gente al enseñar cómo hacerlo de hecho me empezaron a escribir mensajes como estos amigos no lo puedo creer acabo de cerrar trato con mi primer cliente internacional esta Estela es de Colombia pero consiguió alguien que le pague 500 dólares al mes usando este mismo sistema que te estoy enseñando y Yuridia también consiguió un cliente que le paga 1500 dólares al mes utilizando esto entonces como te puedes dar cuenta no es solamente cómo me sirvió a mí sino cómo le ha servido a otra gente que le he enseñado este mismo sistema y hemos creado una comunidad precisamente porque me di cuenta que esto puede beneficiar a mucha más gente creé una comunidad que se llama Revolución Digital ya tenemos más de 2600 miembros activos hemos recibido una cantidad de historias y casos de éxito que han cambiado sus vidas y sus negocios utilizando estas estrategias gente como Fernando que nos dice por fin llegué a mi meta de lograr un cliente que me pagara 1000 dólares al mes valió muchísimo la pena Israel que nos dice llevo dos meses y medio y estoy consiguiendo consultas para un doctor ya me comentó que no se da basto ya comenzamos a llenar el próximo mes o como Samuel que nos dice muchas gracias Dan el curso es buenísimo busqué a mi primer cliente de prueba y contacté a un dentista y gracias a los resultados que le generé accedió a pagarme 6000 pesos que es el equivalente a casi 300 dólares al mes y ahora yo te voy a enseñar a ti como tú puedes hacer esto mismo ¿estás listo? si estás listo por favor pon algo en la cajita de chat para saber que sigues aquí que estás conmigo que estás entusiasmado o entusiasmada si, si buenísimo gracias si, si, si perfecto perfecto pues ahora mismo vamos a meternos al detalle de cómo tú puedes hacer esto para ti y vamos a empezar con el primer secreto el secreto número uno es ¿cuál es el tipo de cliente exacto que estará feliz de pagarte 500 dólares o más al mes? esta es una parte muy importante hay que saber quién es el cliente si sabes cuál es el cliente correcto es toda la diferencia entre un trabajo arduo y un trabajo difícil como el que yo hacía antes a un trabajo fácil y sencillo que te quita poco tiempo como te conté he hecho anuncios para comercio electrónico cursos digitales marketing de afiliados coaching etcétera y nunca había conseguido resultados tan rápido y tan fácil como los anuncios de negocios locales y lo que me di cuenta es que la diferencia es saber conseguir los clientes fáciles y aquí te explico la diferencia entre clientes fáciles y clientes difíciles y te voy a explicar con detalle por qué un cliente fácil que son los del lado izquierdo es un negocio local como un dentista un gimnasio doctores bienes raíces que son como los departamentos inmobiliarios que apoyé ya sea agentes inmobiliarios o directamente una constructora o una inmobiliaria restaurantes bares spas salones de belleza etcétera también escuelas de karate escuelas de idiomas de crossfit de yoga estudios de tatuajes etcétera un cliente difícil por el otro lado es el que vemos del lado derecho que es una tienda en línea o una tienda física que vende productos baratos como fundas de celulares o como una tienda de ropa o un grupo musical un músico que te dice quiero que me traigas gente que compre mi disco o un coach un autor o un curso digital eso es muchísimo más difícil tener un cliente como esos hacer que los anuncios en redes sociales funcionen para ellos es mucho más difícil y aquí esta es la clave si sabes elegir el cliente correcto todo lo demás sucede más fácil y ¿por qué te digo que no elijas los clientes difíciles? es por esto una campaña así es como se ve un funnel muy complejo y es una campaña de un funnel muy complejo se ve así cuando tienes un cliente que es un autor un coach un curso digital o un e-commerce tienes que hacer campañas muy sofisticadas campañas que tienen múltiples páginas y niveles y acciones y muchas reglas y no vale la pena la realidad es que tener un cliente difícil y un cliente fácil los dos probablemente te paguen lo mismo pero el cliente fácil va a ser mucho más sencillo para ti traerle resultados y además conseguir más de ellos la clave de este negocio es ir por los clientes fáciles esa es la clave y ahora ¿cuáles son los clientes fáciles? son estos negocios locales tal cual ¿cómo yo califico? ¿cómo yo te puedo decir cómo califico el cliente correcto? un negocio local es un negocio que atienda una ubicación geográfica específica y que conteste el teléfono o whatsapp tal cual por eso son los ejemplos que te daba antes si es un negocio que tal cual está en una ubicación geográfica específica y contestan el teléfono o whatsapp para recibir gente ya sea reservaciones del restaurante citas para el dentista para el quiropráctico para el gimnasio etcétera ¿cómo les hacemos cómo les damos resultados? con solo tres pasos hacemos un simple anuncio lo mandamos a un embudo que son unas páginas muy sencillas que se convierten en clientes y eso hace que suene su teléfono y su whatsapp con gente que quiere ir al negocio para explicártelo un poco digamos que un gimnasio de crossfit si no sabes lo que es crossfit es un tipo de ejercicio que está muy de moda y que hay muchos gimnasios por todo el mundo ahora y básicamente un gimnasio de crossfit es un tipo de cliente ideal ¿por qué? porque el que ve un anuncio de crossfit ya sabe de qué se trata ya sabe que le interesa o no le interesa y solamente necesita un gancho o una oferta o algo que lo motive a ir es algo muy puntual ahora existen muchísimos tipos de clientes de los que yo llamo fáciles de clientes locales y aquí está una lista de algunos de ellos agentes de bienes raíces constructoras inmobiliarias escuela de idiomas escuela de karate escuela de fútbol salón de eventos estética salón de belleza renta de inflables quiropráctico instalador de aire acondicionado gimnasio salón de uñas estudio de yoga fotógrafos clase para niños clases para bebés taller mecánico restaurantes bares renta inmobiliario para eventos médicos reparación de techos pa agentes de seguros contadores abogados estudios de tatuajes salones de pestañas wedding planners jardín de niños agentes de seguros djs banqueteros calefacción etcétera y la razón es estos solo son algunos esos son los que se me ocurrieron que califican para esto pero en realidad es que cualquier tipo de negocio que cumpla con estas reglas que es que atiende una ubicación geográfica y contesta el teléfono o whatsapp y ahora vamos a hablar de algo muy interesante que es cuánto puedes tú cobrar por hacer estos simples anuncios como los que te estoy mostrando si fuera un cirujano plástico puedes cobrarle entre mil y dos mil dólares al mes a un inmobiliario o venta de departamentos puedes cobrarle entre mil y dos mil dólares al mes a un gimnasio ya sea gimnasio regular o de crossfit o una escuela de karate o algo así puedes cobrarle entre 500 y mil dólares al mes un dentista o un quiropráctico te puede también pagar 500 o mil dólares al mes un restaurante puede pagarte 500 dólares al mes el restaurante por ejemplo me encanta porque hay muchísimos y es muy fácil hacerle los anuncios con una promoción muy sencilla y puedes conseguir 20 clientes de restaurantes porque hay mucho la abundancia de cantidad de restaurantes que hay es inmenso ahora te quiero hablar de por qué te pagarían estas cantidades y por ejemplo vamos a hablar de la inmobiliaria como el ejemplo que te digo un departamento de los que yo estoy ayudándoles a promover tienen valores de entre 200 y 350 mil dólares la venta de un departamento representa una enorme ganancia para el constructor o la inmobiliaria o la gente aunque sea un agente de bienes raíces es decir que este prospecto este lead o el potencial cliente que les está llamando o mandando whatsapp o llenando un formulario es valiosísimo ¿por qué? porque es un potencial cliente para vender un departamento carísimo de cientos de miles de dólares por lo que si tú le cobras mil o dos mil dólares al mes más el costo de publicidad que es algo que ellos deberían pagar directamente a Facebook es una inversión muy baja para el valor que le da tu cliente es decir que ellos te paguen a ti mil o dos mil dólares al mes porque tú les lleves clientes que les van a comprar departamentos de cientos de miles de dólares y tal cual lo que vas a mandar son clientes porque son gente interesada que está diciendo hola quiero ver tu departamento llévame al departamento muestra o dame una cita etcétera o sea no son no son prospectos de mala calidad son de hecho prospectos de muy alta calidad por el otro lado vamos a hablar del ejemplo de CrossFit de un gimnasio CrossFit el tiempo promedio de un inscrito de un gimnasio CrossFit es de 6 a 12 meses más o menos a veces puede ser más pero de lo que yo he preguntado el promedio es ese digamos que una persona inscrita por 6 meses a un gimnasio de CrossFit vale 300 a 500 dólares es decir eso es lo que vale para el gimnasio este inscrito durante 6 meses si tú le mandas al gimnasio 20 clientes al mes eso a ellos les representa 6 mil a 10 mil dólares en ventas si tú le cobras 500 a mil dólares a este gimnasio más el costo de publicidad es una inversión bajísima bajísima para el valor que le das a tu cliente entonces te das cuenta por qué es tan impresionante este negocio porque es fácil de hacer los anuncios es fácil de dar resultados a estos clientes y además a ellos les genera lo que yo llamo una adicción a pagarte cada mes esa es la realidad porque no hay nada mejor que un cliente que ahora está amarrado a pagarte cada mes porque es como una adicción buena porque básicamente imagínate que este gimnasio recibe 20 clientes nuevos cada mes que vienen de un anuncio de internet que tú estás haciendo pues entonces no va a poder dejar de pagarte nunca y te va a pagar cada mes esos 500 o 1000 o 2000 dólares o lo que sea que tú hayas negociado y es por eso que recibimos también historias como la de Rodrigo que nos dice hoy fue uno de los mejores días de mi vida después de arrastrar una deuda por casi dos años y no encontrar camino para salir de ella hoy finalmente pude hacer hoy finalmente lo pude hacer hace dos meses tomé la clase gratuita e intenté la estrategia de los mensajes que es lo que te voy a mostrar más adelante en ese tiempo conseguí un par de negocios que ya me están pagando mensualmente y con esa ganancia extra más mi sueldo pude juntar la cantidad necesaria por favor no se rindan cuando más negro se ve el panorama si te das cuenta para Rodrigo esto fue algo que le ayudó y le cambió por completo y ahora seguramente te preguntarás bueno pero ¿cómo consigo que estos clientes me paguen a mí? ¿por qué por qué me van a por qué me van a pagar a mí? ¿no? o sea ¿cómo es que te lo van a hacer? ¿cómo es que te van a contratar a ti? y aquí vamos a hablar con mucho detalle sobre esto este es el secreto número dos vamos a hablar específicamente de cómo hacer que estas empresas te busquen a ti y sin la necesidad de tener que perseguirlos o insistirles si eres como yo que no te gusta la idea de vender así llamada fría tratar de rogarle a la gente para que te haga para que te atiendan y que te contesten y demás esto es para ti ¿no? vamos a ver específicamente cómo conseguir tu primer cliente en 24 horas así que continuemos la realidad es que no necesitas tener casos de éxitos o resultados previos para conseguir un cliente esa es la realidad pero tengo que ser muy honesto contigo claro que ayudaría muchísimo si ya tuvieras algunos resultados ¿no? si pudieras decirle a un cliente mira ya tuve resultados con alguien y básicamente te voy a hacer lo mismo lo hace mucho más fácil pero existen formas de conseguir tu primer cliente de una manera muy fácil aunque no tengas ninguna experiencia previa y esto es lo que yo llamo un sistema para que te pidan ayuda es decir en lugar de ponerte a vender agresivamente y ponerte a llamar a la gente y poder arrogarte e insistirles lo que quieres hacer es tener un sistema que te ayude a que ellos te pidan ayuda a ti y lo que recomiendo es ser muy específico y puntual y esto está especialmente diseñado para gente que odia vender que no le late o que no se siente cómoda le genera resistencia a eso de la llamada fría de tratar de convencer de tratar de hacer esa comunicación áspera o esa comunicación incómoda de tratar de convencer a alguien precisamente está diseñado para esto la manera en la que hacemos esto y te voy a enseñar específicamente cómo obtener tu primer cliente 24 horas lo que hacemos es ofrecemos ayuda mediante un simple mensaje como este que ves aquí y lo que hacemos es que mandamos mensajes inocentes como estos que son como salir a pescar y son ganchos o que ponemos por ahí mandamos en mensajes por internet y sirve como la carnada de un pescador nosotros arrojamos estos mensajes y esperamos la idea es ofrecer ayuda con el siguiente mensaje y te lo voy a leer lo que hacemos es que me le mandamos algo así hola qué tal me gustaría saber si tienen disponibilidad para atender aproximadamente 10 nuevos clientes por semana puedo tener alcance a mucha gente interesada en inscribirse a gimnasio de crossfit en polanco a un gimnasio de crossfit en polanco o ahí le pones cualquiera que sea el negocio y estoy buscando un buen gimnasio al cual pueda referirlos si estás interesado en esto me encantaría llamarte por teléfono y explicarte un poco más saludos y gracias Dan Goldsmith entonces básicamente lo que hacemos es mandar un mensajito como este y aquí te voy a enseñar cómo lo hacemos y cómo tú lo puedes hacer muy fácilmente simplemente nos metemos a facebook buscamos tal cual en este ejemplo crossfit méxico pero puedes buscar cualquier tipo de negocio local que buscas que tengan páginas te salen todo tipo de resultados y le vamos a dar clic en páginas para que sean solamente páginas de esto ahora nos sale una lista gigantesca de páginas de negocios de estos y lo que queremos es elegir aquellas que dicen gimnasio o centro de fitness para que sean específica específico negocios de este tipo entonces aquí puedes ver que hay algunos de estos y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar algunos de ellos y los voy a abrir en otra pestaña entonces por ejemplo este de aquí no crossfit méxico aquí este si es un gimnasio lo abro en otra pestaña black crossfit es otro lo abro en otra pestaña max es max es otro más lo abro en otra pestaña crossfit méxico es otro en otra pestaña y crossfit versión también y lo abro en otra pestaña entonces ahora ya los tengo aquí abiertos y lo siguiente que voy a hacer es voy a copiar y pegar este texto que te mostré obviamente lo puedes modificar un poco si lo quieres hacer más a tu criterio pero básicamente está diseñado para que funcione de esta manera y le das copiar o control c y le empiezas a mandar mensajes directos a los negocios dándole clic en este botón que ves aquí azul que dice enviar mensaje y lo único que haces es ponerle control v o control v chica y pegas el mensaje aquí en este chat una vez que cargue lo pego y lo mando le doy enter y hago exactamente lo mismo con este segundo le doy clic en enviar mensaje y hago exactamente lo mismo le mando el mismo mensaje como puedes ver de una manera muy muy sencilla y aquí voy a hacer exactamente lo mismo y esto tú lo puedes hacer claro mi recomendación es no te vuelvas loco y mandes miles o cientos de estos o decenas porque te pueden bloquear por bombardear pero si mandas unos cuantos en la mañana y unos cuantos en la noche y no es tan obvio que estás mandando cientos o demasiados entonces no tendrás ningún problema con esto y aquí nos escribió Javier me encanta la estrategia de los mensajes después de tomar el curso busqué en Facebook y mandé algunos mensajes y gracias a eso hoy tengo dos llamadas programadas les aviso en un rato qué tal me fue Verónica nos dijo tu clase gratuita cambió por completo mi vida mandé algunos mensajes copiando tus ideas y tres días después una persona me respondió muy interesada y quiere que tengamos una llamada para quedar de acuerdo en los costos del servicio está muy emocionada Verónica y aquí te preguntarás bueno y qué sigue qué pasa después de que mandas estos mensajes y que te contestan o te piden llamar por teléfono y básicamente lo que sigue es que les vas a ofrecer una prueba gratuita y les vas a decir les vas a ofrecer una prueba gratuita la prueba gratuita puede ser de una semana o dos no les vas a cobrar absolutamente nada y vas a utilizar un sencillo embudo que son las páginas que te vamos a mostrar a continuación y les vas a traer resultados entonces la idea es no te van a tener que pagar ni un centavo a ti eso es irresistible para cualquier negocio solamente van a pagar poca inversión a lo que directamente le tengan que pagar a Facebook pueden invertir 100 dólares 200 dólares o algo así puede ser algo muy pequeño y básicamente tú vas a hacer estos anuncios y ellos no te pagan a ti por una o dos semanas ¿qué pasa después? si les funcionó en este momento para continuar tienen que pagarte y si no les funcionó no pasa nada no continuamos y buscas otro más ¿no? y entonces esto lo pone muy muy cómodo y te preguntarás bueno ¿y qué tan bien funciona esto? ¿no? ¿qué tan bien funciona este sistema? ¿qué tantos clientes o cuántos clientes me va a traer? ¿cuántos voy a poder convencer de que me paguen? y usando este sistema tanto yo como otra gente que ha utilizado este sistema puede recibir 5 a 10 prospectos pidiéndoles ayuda pidiendo esa llamada o a veces es por chat o por email todos los días y de ahí tú puedes elegir a los que más te convengan es decir los que tú piensas que son mejores candidatos y básicamente puedes tener un cliente nuevo cada día todo depende de cuánto trabajo hagas cuántos de estos mensajes mandes y cuántas de estas llamadas tengas todos los días vamos a hacer algunos números el objetivo de muchos emprendedores y yo pongo este número nada más porque a mí mucha gente de la comunidad de revolución digital me han dicho que esa es como una en Latinoamérica al menos es una meta muy común ¿no? 5 mil dólares al mes es lo que mucha gente le cambiaría el estilo de vida por completo les daría mucho más libertad y opciones en la vida ¿no? hay otra gente que a lo mejor requiere menos y hay otra gente que a lo mejor requiere más ¿no? pero vamos a usar este como ejemplo y te podrás dar cuenta que básicamente si tu número es menor o mayor simplemente tienes que ajustar lo siguiente pero ¿cómo llegar a 5 mil dólares al mes? básicamente para llegar a 5 mil dólares al mes lo que tienes que hacer es implementar este plan de manera correcta y podrás conseguir dos o tres clientes al mes por lo menos fácil es siendo muy muy realista y siendo muy conservador ¿no? y al cobrar el mínimo que recomendamos de 500 dólares y a algunos clientes quizás le cobras mil o más al mes en solo algunos meses podrías tener 5 o 10 clientes y con 5 o 10 clientes que además son sumamente fáciles de administrar porque el trabajo es pasivo el trabajo de estos anuncios los haces una vez y solo requiere pocos minutos después para darles mantenimiento y demás no creas que es muchísimo trabajo y que no lo puedes escalar a 5 o 10 clientes porque vas a estar muy ocupado en realidad es muy pasivo son anuncios muy sencillos que los haces a lo mejor los cambias un poquito cada 2 o 3 semanas o cada 2 o 3 meses y es lo único que tienes que hacer y entonces te puedes dar cuenta como con solo 5 o 10 clientes ya estarías en al menos 5 mil dólares al mes o más y aquí vamos a hablar del secreto número 3 que es ¿cómo les vamos a dar resultados a ellos? te voy a enseñar el simple método de 3 pasos que utilizamos para traer cientos o miles de prospectos a nuestros clientes como es sumamente sencillo como tú lo puedes hacer de manera muy muy fácil y como no requiere experiencia técnica o de publicidad o mercado técnico entonces básicamente el método le llamo el método de las 3 C's porque lo que hacemos es capta captura y contacta y déjame profundizar un poco más básicamente el primer paso es captar la atención de la gente lo que hay que hacer es crear anuncios muy sencillos que son como este que ves arriba capta la atención e invita la atención de la persona que si le interesa un bootcamp gratis de CrossFit o una semana gratis o un descuento o algo como tal luego lo mandamos a una página muy sencilla de captura en donde le vamos a pedir los datos por si quiere el certificado de regalo o quiere la oferta o lo que sea que llene los campos y el tercer paso es que vamos a tratar de convencer o de persuadir a esta persona que el contacte al negocio claro que le vamos a mandar estos datos por email directamente al cliente para que el cliente le dé a su secretario asistente o vendedor que le diga bueno llámale rapidísimo en los primeros 10 minutos o 15 minutos para que le hagas una cita y hagas que venga el negocio pero también para hacer que este efecto de adicción de nuestros clientes lo que yo he notado que hace más adicto a que quieran pagarnos cada mes es cuando ellos empiezan a acostumbrar a que su teléfono y su whatsapp todo el día recibe mensajes y llamadas diciendo hola quiero reservar mi clase quiero información sobre la oferta oye quiero una visita al departamento muestra quiero informes quiero una cotización etcétera entonces como puedes ver es muy muy sencillo primero hacemos un anuncio el que le interesa va a dar clic en el botón de obtener oferta después va a ir a una página muy muy sencilla como esta en donde básicamente le explicamos la oferta usamos un poco de escasez para darle a entender que se va a acabar pronto y si quiere la oferta tiene que dar clic en el botón grande rojo de obtener el certificado y después le sale un pop como este que dice a donde quieres que te mandemos tu certificado y aquí pone su nombre su email y su teléfono para obtener después de esto lo mandamos a una página muy sencilla muy muy sencilla y esto es un embudo todos estos pasos forman un embudo todas estas páginas y esta página es la página que básicamente le decimos bueno ya recibimos tus datos te vamos a mandar a tu correo el certificado o te vamos a llamar o lo que sea pero aquí si te das cuenta le ponemos el teléfono en grande y ponemos un botón grande de whatsapp porque mucha gente hoy en día la mayoría de la gente ya ve estos anuncios en sus smartphones o en sus celulares entonces cuando le dan click a este botón gigantesco verde lo que sucede es que automáticamente les abre el whatsapp del negocio ya sea del vendedor o de la secretaria o del asistente y directamente ya tiene el mensaje pregrabado de hola quiero mi clase gratuita hola quiero mi visita hola quiero mi mi bootcamp gratis o mi semana gratis entonces es sumamente emocionante porque eso genera esta adicción al empresario a tu cliente que empieza a recibir llamadas y whatsapp todo el día de gente que le estás mandando tú por internet y obviamente pues eso hace que no pueda dejar de pagarte porque ahora no va a querer dejar de recibir estos mensajes por whatsapp o estas llamadas o estos emails porque es lo que le está llenando su negocio de clientes nuevo y seguramente te preguntas bueno y cómo puedo crear este embudo cómo es que lo puedes hacer tú y por eso precisamente por eso hemos creado Exur Exur es la herramienta que hemos creado porque tenemos muchísima gente en revolución digital que anteriormente cuando recomendamos este tipo de estrategias decían bueno pero es que yo no sé diseñar yo no sé programar yo no sé nada de eso entonces como alguien que no sabe ninguna habilidad técnica lo puede hacer fácil y entonces aquí te quiero mostrar cómo con Exur esta es una demostración de cómo entras a Exur y tú puedes crear un embudo como estos rapidísimo básicamente le das clic en crear embudo aquí tenemos plantillas pre hechas en español la de cupón es tal cual la que te vamos a mostrar pero tenemos otras que sirven para otro tipo de embudos de otros negocios pero para el propósito de este ejemplo nos vamos a enfocar en esta de cupón le damos clic en seleccionar aquí escogemos un nombre para el embudo y aquí vamos a ponerle CrossFit Colombia le damos clic en guardar y ya nos da todo el embudo pre hecho pre cargado y lo único que tenemos que dar clic es a ese lapicito para evitarlo así aquí te puedes dar cuenta que tiene tema de karate pero básicamente damos clic en el bloque y cambiamos la foto del fondo para cambiarla simplemente das clic aquí yo ya tenía pre seleccionadas unas fotos pero si tú quieres subir las tuyas solo das clic clic en el botón de subir y escojo una foto me gustó esta de aquí abajo le doy seleccionar y en segundos ya cambió esta página de ser de karate a ser de CrossFit pero puedes usar lo mismo para que sea de un dentista o de un quiropráctico o de un médico o de un abogado o un contador o lo que tú quieras y aquí básicamente para editar el texto solamente lo seleccionamos como si fuera una hoja de Word y cambiamos en vez de que diga karate o kayama le ponemos lo que nosotros queramos en este caso podemos ponerle CrossFit Colombia y igual todo el texto todo lo que ves en esta página se cambia simplemente con seleccionar editar y es totalmente fácil está pensado para que no tengas que depender de programadores o diseñadores para hacer este tipo de cosas entonces simplemente cambiamos el contenido y eso es todo así de sencillo aquí si te das cuenta ya cambiamos el contenido podemos cambiar el tamaño de la letra los colores y demás le damos guardar y podemos ya está listo básicamente si te das cuenta es así de sencillo y recuerda lo más importante o lo que más me gusta a mí de este negocio es generar la adicción de tus clientes si tus clientes si tus clientes reciben todos los días mensajes de whatsapp y llamadas telefónicas diciendo quiero información quiero información quiero una cita quiero mi clase gratis quiero mi descuento quiero ir a tu negocio quiero una cita etcétera esta gente va a estar feliz de pagarte cada mes y no van a dejar de pagarte mes tras mes porque van a querer seguir recibiendo estos resultados mes tras mes y así nos escribe Eric y nos pone que creen acabo de conseguir mi cuarto cliente usando este sistema y es un cliente de 600 dólares al mes también nos escribió Roxy que está feliz que finalmente consiguió un cliente de mil dólares al mes y además consiguió que le dé una comisión por cada venta adicionalmente a eso eso es una muy buena negociación y si te das cuenta hasta ahora lo que vimos para hacer un resumen rápido es el secreto número uno vimos exactamente cuál es el tipo de cliente exacto cuáles son los clientes fáciles cuál es el cliente exacto que te conviene que estará feliz de pagarte estas cantidades y vimos también el secreto número dos que es cómo hacer para conseguir estos clientes y que ellos te busquen a ti sin tener que insistir o perseguirlos y cómo vas a poder conseguir tu primer cliente rápido en 24 horas o menos y el tercer secreto que vimos es el simple método de tres pasos que utilizamos para atraer cientos o miles de prospectos a nuestros clientes y pues básicamente si te das cuenta con esto podemos traer clientes buenos sabemos cómo traerlos cómo y cómo darle resultados a ellos y ahora te quiero decir una cosa tienes en este momento con toda esta información tú tienes dos opciones la primera opción es puedes tomar todo lo que vimos hasta ahora que vimos muchísima información y viste un método que funciona y funciona si haces lo que ves hasta ahora vas a tener resultados porque es funciona una y otra vez puedes intentarlo por tu cuenta y hacer este método sin ayuda o una segunda opción que es yo te puedo ayudar y te puedo ayudar a hacerlo funcionar desde el primer intento y de una manera exitosa y aquí te quiero preguntar ¿te interesa esto? ¿te interesa mi ayuda? si yo he creado algo precisamente para hacerlo mucho más fácil para que puedas tener éxito en el primer intento ¿te interesa saber más sobre esto? si, si, si perfecto perfecto ya estoy viendo en el chat obviamente si si me interesa perfecto muchas gracias si, 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 si ya buenísimo buenísimo continuemos y te quiero presentar AMD este es AMD es un programa que hemos creado agencia de marketing digital es una versión completamente nueva hemos tenido esto en el pasado pero estamos el día de hoy lanzando la versión mejorada renovada actualizada y completamente la versión completamente nueva y lo que te mostramos hasta ahora en la presentación es son ejemplos y plantillas y modelos es solo la punta del iceberg es decir solo es una probadita de lo que sabemos hacer y de lo que mostramos dentro del programa de agencia de marketing digital la realidad es que de todo lo que ofrecemos esos son algunos ejemplos pero tenemos muchísimo te enseñaremos específicamente te enseñaremos cómo crear tu propia agencia de marketing digital de una manera extremadamente rentable es decir que puedas generar tantos ingresos de miles de dólares como tú quieras en los próximos 30 días es decir te vamos a enseñar cómo hacer una agencia de redes sociales y escalarla y hacerla en los próximos 30 días de una manera extremadamente rentable y lo que vas a aprender es en el módulo 1 vas a aprender los fundamentos y cómo lanzar tu agencia digital vas a aprender todo todo lo que necesitas para poder crear y lanzar tu agencia en 2 o 3 días te vamos a mostrar los fundamentos y la enorme oportunidad para que sepas más sobre esto también te vamos a mostrar la parte de mentalidad y habilidades lo que yo llamo que es la receta para tener éxito con este programa no solamente son las habilidades sino tener la mentalidad correcta si tú tienes desde el principio la mentalidad de hacer un negocio grande y cómo hacerlo y además tienes las habilidades esta es la receta para tener éxito con este programa también vas a aprender cómo crear tu presencia digital cómo aceptar pagos en línea y todo lo que necesitas para tener ya lista tu agencia digital en 2 o 3 días en el módulo 2 vas a aprender la fórmula del cliente ideal te vamos a mostrar todo lo que necesitas para conseguir tu primer cliente con mucho más detalle te vamos a enseñar la fórmula del cliente ideal para que sepas quién es exacto el cliente ideal y cómo conseguirlo cómo conseguir tu primer cliente en 24 horas cómo seleccionar a los clientes correctos y hacer las propuestas y toda la parte económica y además de eso te vamos a enseñar múltiples métodos para conseguir clientes no solamente el que te mostramos ahora sino que tenemos muchos más y muchos otros métodos que funcionan incluso mejor y que van a hacer que va a aumentar tu posibilidad de traer múltiples clientes inmensamente en el módulo 3 te voy a enseñar cómo darle resultados a tus clientes vamos a básicamente vamos a profundizar en el método de las 3 C's para que lo domines al máximo la página la parte de capta donde haces los anuncios que funcionan en Facebook e Instagram vamos a ver absolutamente todos los detalles de cómo hacer que funcionen vamos a ver la página de captura y el embudo cómo crear estas páginas para que conviertan a los visitantes en prospectos y vamos a ver la parte de contacto que es cómo hacer que los prospectos contacten al negocio por teléfono para crear esta adicción de la cual te he estado hablando y obviamente queremos que funcione muy 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 bien para tus clientes para que puedas mantenerlos y obviamente conseguir muchos más y también te vamos a enseñar cómo dar mantenimiento y optimizar las campañas para que sigan funcionando meses y meses y meses después para que siempre siga trayendo buenos resultados para tu cliente y en el módulo número 4 vamos a ver cómo escalar tu agencia a múltiples clientes básicamente vamos a ver cómo administrar y automatizar tu agencia digital vamos a ver cómo escalar tu agencia a 5 mil dólares al mes o más te voy a enseñar específicamente cómo hacerlo y te voy a enseñar métodos de cómo hacerlo mucho más fácil también vamos a ver el método del caso de estudio que es cómo multiplicar o clonar a tus clientes esto ayuda muchísimo porque una vez que ya tienes un caso de estudio un caso de éxito conseguir el segundo tercero cuarto quinto cliente se vuelve exponencialmente más sencillo entonces te vamos a enseñar esto a detalle también te vamos a enseñar cómo contratar freelancers y outsourcear o tercerizar el trabajo cuando creces tu agencia probablemente quieras conseguir ayuda de manera remota que es contratar a gente que pueda hacer las tareas que tú no quieras y poder crecer tu agencia al nivel que tú quieras ya sea tener 10 clientes o 20 clientes o 30 clientes lo que tú quieras dependiendo la ambición que tú tengas y la cantidad de dinero que quieras ganar con tu negocio digital alguna gente nada más quieren ganar 2 o 3 mil dólares mientras otros quieren ganar 10 o 20 mil dólares al mes entonces aquí es donde te vamos a enseñar cómo escalarlo al nivel que tú quieras y cómo hacerlo de manera correcta también te vamos a enseñar cómo cobrar más y conseguir clientes de alto valor los clientes de alto valor son los clientes que te pueden pagar 2 mil dólares o más al mes y te vamos a enseñar algunos métodos de cómo hacerlo y cómo conseguirlos y básicamente lo que vas a hacer es que vas a aprender más en este programa en un mes en 30 días que en 5 años de universidad es decir conozco muchísima muchísima gente que fue a la universidad van 5 años o 4 años y después salen y realmente para temas prácticos de hacer un negocio rentable de hacer un negocio que gana dinero no saben nada o no saben ni por dónde empezar pueden ir y buscar un empleo pero no saben cómo hacer un negocio rentable y tú con este programa en los próximos 30 días vas a tener una ventaja enorme sobre cualquier programa universitario para poder hacer un negocio digital en un mes o menos y por eso nos escribe gente como Andy diciendo mi primer cliente cerrado en mi primer mes me tardé mucho lo sé pero es que también estoy estudiando he estado pensando en que si le echo más ganas podría ganar más y poder dedicarme a esto de tiempo completo tal vez dejar la escuela alguien ha pensado lo mismo mil gracias Dan si el programa de AMD solo sin el programa de AMD solo lo hubiera podido soñar y aquí le contesta Paco yo estoy en la misma situación tenemos muchos estudiantes que lo hacen de tiempo parcial y que quieren dejar de estudiar obviamente ese es tema para otra llamada pero básicamente el programa de AMD de agencia de marketing digital es un programa digital puedes entrar en cualquier momento que tú quieras desde cualquier dispositivo el acceso lo tendrás de por vida es decir este es un programa que son cursos digitales en video y van directo al grano no hay relleno hablamos específicamente paso a paso qué hay que hacer y vamos directo al grano la verdad es que a mí no me gusta la idea de un curso que dure horas y que solamente tenga teorías y que tenga rellenos así que hemos creado este programa específicamente para que sea videos cortos y al punto y también tendrás acceso de por vida y acceso a las actualizaciones futuras cuando Facebook por ejemplo o Instagram cambien algo cambian el botón o cambian un método o aprendemos cosas nuevas o métodos nuevos actualizamos el programa y tú tendrás acceso a esto también y lo más importante es que no solamente obtienes acceso a este programa que es un curso en línea sino que también vas a obtener si formas parte de un programa cuando te encuentras con un obstáculo esta es la parte de la mentalidad y la parte que hace que la mayoría de la gente que no tiene resultados no necesariamente es porque no tienen las habilidades sino es porque cuando se encuentran con un obstáculo ahí tiran la toalla como decimos en México que básicamente ahí renuncia ahí se rinden y lo que hemos visto que aumenta los casos de éxito enormemente es que necesitas estar acompañado necesitas gente que te apoye que esté en el mismo canal que tenga los mismos problemas que haya tenido que hayan superado los obstáculos que tú tienes que ya tengan respuestas y experiencias sobre lo que tú necesitas que te apoyen y te ayuden y por eso hemos creado esta comunidad de más de 2600 personas en donde tenemos cientos de casos de éxito como todos estos que puedes ver acá que nos han mandado sus videos con sus historias y demás y obviamente lo que más me gustaría es recibir también como ellos tus tu historia de cómo esto te funciona a ti aquí puedes ver algunas más personas que nos escriben comentarios que nos dicen como este desde el primer mes tuve tres clientes y estoy ganando cerca de 4500 dólares otra persona aquí del lado derecho nos dice cuando comencé con este sistema fue fácil comencé a dedicarle unas horas nada más solo tengo ingresos tengo ingresos de 3450 dólares y solo estando 5 horas a la semana aquí por ejemplo nos dice mi empresa ahora digital está a flote es muy rentable lo mejor es que no tengo los gastos de un negocio de un local soy yo y mi compu atendiendo nueve clientes tengo cuatro de 2500 dólares con eso me es perfecto para tener la vida que quiero gracias por dejarme ser parte de AMD y pues lo que más me gusta es recibir este tipo de mensajes y como sabes pues básicamente este tipo de ayuda y este tipo de apoyo lo vas a recibir dentro de una comunidad tenemos un grupo privado de Mastermind que a mí me gusta llamarle que es como un grupo élite en donde tenemos pura gente que son miembros activos de Revolución Digital este solamente es para miembros activos de Exur y de Revolución Digital y eso quiere decir que aquí es donde tenemos a la gente que realmente lo está haciendo realmente lo está implementando que está teniendo los obstáculos que está teniendo las dificultades y que las han superado entonces imagínate tener acceso a más de 2600 personas de todo el mundo que básicamente a todas horas están ahí gente en vivo y poder compartir y colaborar con ellos y también lo que hemos hecho es que hemos creado llamadas en vivo cada semana hacemos una o dos llamadas en vivo para ayudarles a ustedes tanto yo como gente de mi equipo de Revolución Digital la gente que es activa es decir los miembros activos de esta comunidad tienen acceso a estas llamadas y nuestro compromiso es ayudarles a tener éxito entonces hacemos estas llamadas cada semana una o dos llamadas en vivo y los temas son de lo que ustedes nos piden es decir la comunidad nos pide ayuda con Facebook hacemos llamadas de Facebook nos piden ayuda con estrategia o con funnels o con anuncios o con conseguir clientes o lo que sea que nos pidan y vamos a hacer estas llamadas específicamente para ustedes también como parte del programa de MD vas a recibir las plantillas que utilizamos queremos hacértelo tan fácil que no solamente es el curso con el conocimiento sino que también te vamos a mostrar las plantillas que utilizamos para los anuncios la plantilla del sitio web de la agencia te la vamos a dar ya hecha para que nada más le cambies tu contenido la página de pagos donde puedes cobrarle a tus clientes para que les cobres los 500 o 1000 o 2000 dólares te la vamos a dar ya hecha la página de evaluación que es otro método que utilizamos para atraer clientes te la damos hecha es decir todo ya está pre hecho es como dicen los americanos business in a box hemos creado un negocio que ya está pre armado para hacerte que sea mucho más fácil para ti tener resultados también te vamos a dar casos de estudio es decir hemos creado como te dije una vez que tienes tu primer cliente se vuelve exponencialmente más fácil conseguir tu segundo tercer cuarto quinto sexto cliente entonces te vamos a dar también el funnel o el embudo que utilizamos y la presentación que utilizamos para atraer más clientes con un caso de estudio es decir una vez que ya conseguiste resultados para tu primer cliente y ahora vamos a decir que ya tienes un caso de estudio de un gimnasio de crossfit ahora imagínate que con este embudo y con esta presentación que te vamos a dar vas a poder mandárselo a imagínate a cientos de otros gimnasios de crossfit en todo el mundo y todos ellos te van a decir yo también quiero yo también quiero yo también quiero yo también quiero entonces aquí te vamos a enseñar exactamente cómo hacer esto y pues básicamente aquí está lo que vas a obtener el día de hoy con el programa de AMD es el programa completo de agencia de marketing digital renovado completamente nuevo tiene un valor regular de 1997 dólares el acceso al grupo élite en donde tienes ayuda en vivo y tienes acceso a las llamadas en vivo cada semana es una comunidad privada solamente para para los miembros activos de Exur y de Revolución Digital tiene un valor fácil de 997 dólares nunca estarás solo siempre estarás en un grupo de gente como tú que te puedan ayudar en cualquier pregunta en cualquier obstáculo que tengas las plantillas de los anuncios el sitio web los formularios todo lo que usamos también fácil tiene un valor mínimo de 997 dólares el funnel y la presentación de caso de estudio también tiene un valor de 497 dólares y en total si te das cuenta todo este programa está evaluado en 4488 dólares y aquí te quiero preguntar si todo lo que esto hiciera si tuvieras este programa y todo lo que hiciera es enseñarte cómo conseguir tan solo una empresa una que te pague mil o dos mil dólares cada mes ¿valdría la pena? y si piensas que sí por favor pon sí en el chat para que te pueda ver si crees que valdría la pena este programa por solo conseguirte un solo cliente que te pague mil o dos mil dólares al mes perfecto mucha gente si todo lo que esto hiciera te mostrara los pasos exactos que cientos de personas tomaron para mejorar sus vidas renunciar a sus trabajos y ser más libres ¿valdría la pena? si este programa te enseñara eso exactamente paso por paso qué hacer para que como esas otras personas que te mostré tú también puedas mejorar tu vida si es que quieres renunciar a tu trabajo si es que quieres ganar más dinero si es que quieres tener el estilo de vida del emprendedor digital viajar con tu laptop y poder ganar dinero desde cualquier lugar del mundo si aprendieras estos pasos exactos para hacer ese estilo de vida ¿valdría la pena? sí, sí, sí genial perfecto gracias por seguir aquí y por último si esto te diera la libertad de tu tiempo para poder ocuparlo como tú quieras ¿valdría la pena? si sabiendo que haciendo este programa tú supieras que ahora eres dueño de tu tiempo puedes hacer este este negocio digital básicamente desde donde quieras y al tiempo que tú quieras y tener todas las opciones de lo que tú quieras es decir trabajar donde tú quieres en los horarios que tú quieres pasar tiempo con tu familia si quieres tener esa libertad que normalmente no tenemos ¿valdría la pena si te diera esto? si lo único que te diera fuera esto sí perfecto perfecto aquí te platico de Alexa otra persona más que nos escribió y dice hola compañeros estoy comenzando a crear ads y es muy fácil hacerlo el dueño aceptó invertir en mis servicios mil dólares al mes y me dijo que nunca había tenido tantas personas interesadas así como Alexa es tal cual los resultados que la gente está teniendo con este programa aquí nos dice hace unas semanas que cayó mi primer cliente me sentía súper nervioso programando los ads pero al final lo logró y realmente practicando lo que dice el programa le fue muy fácil y aquí te quiero preguntar ¿cuánto vale un solo cliente? imagina que solo consiguieras un cliente con este programa que te pague el mínimo de 500 o 1000 dólares al mes si solo consigues un cliente que te pague 500 o 1000 dólares al mes ese cliente a ti te daría un ingreso extra al año con poco esfuerzo porque el trabajo para un cliente es prácticamente nada son minutos a la semana ese solo ese cliente solito te daría 6 mil a 12 mil dólares al año y puedes ver por qué entonces es un excelente valor es un excelente trato incluso si esto tuviera un valor de 4 mil 488 dólares que yo sé que es un número muy grande pero ¿entiendes el valor que tiene esto? sí sí perfecto pues el día de hoy tú no vas a tener que pagar 4 mil 488 dólares porque puedes comenzar hoy mismo por solo dos pagos de 147 dólares así es la idea es hicimos una oferta muy especial esto solamente va a estar disponible hoy no te puedo prometer que esté disponible por mucho tiempo sabemos que este precio es muy bajo y lo hemos hecho hemos hecho de este precio especialmente para el día de hoy y básicamente el precio son dos pagos un pago hoy otro en 30 días de 147 dólares ¿por qué hablamos en dólares? porque sabemos que esto lo ve gente de toda latinoamérica así que si te interesa son dos pagos de 147 dólares o si quieres tener un ahorro adicional de 50 dólares puedes comprarlo por obtenerlo es acceso inmediato es decir tendrías acceso en este momento a todo el programa y a todo lo que te hemos mostrado por solamente un pago de 247 dólares para entrar solamente tienes que ir a revoluciondigital.com diagonal agencia la gente nos pregunta cuánto es en moneda local te recomiendo ir a una página que se llama xe.com y ahí puedes hacer la conversión o preguntar en google puedes poner 247 o 147 dólares en pesos o en pesos colombianos y google te dice cuánto es y algo muy importante te voy a ofrecer una garantía de satisfacción de 14 días si tan solo lo estás pensando si sabes por dentro que este programa tiene el potencial de cambiar tu vida si sabes que este programa tiene la madera tiene el sentimiento el feeling te dice esto es para mí yo sé que esto es para mí pero tengo alguna duda pero no estoy tan seguro te invito a que lo pruebes porque con esta garantía de satisfacción básicamente te dejo que pruebes el programa por 14 días completos puedes ver todos los videos participar en la comunidad utilizar la herramienta de Exur tener acceso total sin restricción alguna y si por cualquier motivo no estás satisfecho dentro de estos primeros 14 días estas dos semanas te devolveremos toda tu inversión solamente queremos gente que esté contenta que tenga resultados así que te invito a que pruebes el programa si piensas por cualquier razón que esto no es para ti te daremos un reembolso completo del 100% ahora quiero decirte algo muy importante este reembolso es nada más para quitarle el miedo a la gente que no está segura pero claramente lo que te quiero decir con esto es si tú quieres comprar esto solamente para no hacer nada y solamente quieres piensas que vas a ganar dinero mágicamente y no lo vas a implementar por favor no lo compres esta garantía no es para ti esta garantía es para la gente que realmente quiere esforzarse quiere implementar está dispuesta a hacer el trabajo y que quiere cierta seguridad de que va a funcionar pero si tú eres alguien que simplemente no vas a hacer nada y solamente quieres meterte y no y quieres algo mágico y no vas a hacer nada esto no es para ti esto es para la gente que realmente quiere implementar y quiere algo de seguridad y obviamente lo ofrecemos para ti sabiendo que si tú eres esta persona si tú eres alguien que sí quiere implementar que sí lo va a trabajar pero quiere tener seguridad de que si no le funciona o no le gusta te la doy es decir tienes 14 días completos para ver absolutamente todo el programa y si no te gusta no te funciona o lo que sea simplemente nos mandas un email y te reembolsamos el 100% de tu inversión y ahora quiero hacer una oferta especial para las primeras 20 personas que obtengan que adquieran este programa los primeros 20 inscritos quiero hacer una oferta muy especial esto solamente es para las primeras 20 personas así que si tú estás interesado te voy a ofrecer tres bonos exclusivos para hacerlo irresistible hacerlo sumamente atractivo y hacer sobre todo que que el hecho de tener éxito con este programa sea sea un sea una seguridad estos tres bonos están diseñados para que sin duda obtengas éxito con este programa el primer bono es que te vamos a dar gratis dos meses de Exur es el software que hemos creado para hacer las los embudos y básicamente estos dos meses de Exur solitos valen 199 dólares al mes este es el software que te permite hacer tanto el sitio web de tu agencia como los embudos para tus clientes solamente este bono tiene un valor de 400 dólares es lo que vale normalmente si vas a la página de exur.com puedes ver que vale 199 al mes y además te quiero ofrecer duplicarte el plan es decir darte el doble de embudos el doble de dominios y el doble de colaboradores que eso quiere decir que puedes invitar a los dueños a que vean en el en el sistema cuántos clientes tengan y en vez de darte 10 dominios 10 funnels y 5 colaboradores tú tendrías el doble de estos y por último te quiero ofrecer también como parte de este bono un descuento de renovación de por vida a solo 99 dólares al mes es decir esto no se lo ofrecemos absolutamente a nadie cualquier persona que quiere comprar este software este plan tiene que pagar 199 dólares y es un precio bajísimo porque este plan te permite tener 10 clientes entonces 10 clientes son 5 mil o 10 mil o más dólares al mes entonces pagar 200 dólares al mes por toda la infraestructura que requiere tu negocio no es mucho pero para ti para las personas que tomen este bono el día de hoy le vamos a hacer que después de los dos meses van a tener una renovación automática de por vida garantizada 99 dólares al mes ahora no te preocupes si tú no quieres continuar con esto puedes cancelar en cualquier momento no queremos forzarte a que te quedes con el software simplemente te lo damos porque sabemos que es la herramienta que utiliza la gente para hacerlo rápido y fácil y tener resultados mucho más rápido que si tuvieran que hacer las páginas ellos mismos o contratar un programador o un diseñador o algo así así que este es el primer bono y como puedes ver vas a obtener el plan de agencias en lugar de en 199 después de los 60 días tú vas a pagar 99 al mes que para tener con sólo un cliente ya es ridículamente bajo pero tú vas a poder tener 20 clientes diferentes porque tienes 20 dominios 20 embudos y básicamente un embudo puede ser para cada cliente entonces imagina que puedes tener con sólo 99 dólares al mes que es todo tu costo de infraestructura puedes tener 20 clientes que pueden representar varios miles de dólares entonces este es el primer bono el segundo bono es ejemplos de anuncios que funcionan te vamos a dar un documento donde vamos a mostrar de múltiples nichos los anuncios que ya sabemos que funcionan las ideas los ángulos de anuncios prediseñados que puedes simplemente copiarlos y usarlos para tus clientes para que sea mucho más fácil para ti simplemente tener las ideas de cómo hacer los anuncios te vamos a dar también ideas de ofertas y copy que es la redacción persuasiva para que sea muy atractivos estos anuncios y que sea muy fácil para ti implementar esto y el tercer bono que es mi favorito y me encanta es que te vamos a dar una certificación y recomendación de revolución digital es decir esto solamente es para igual para las primeras 20 personas que hagan su compra el día de hoy vamos a darte a una placa como esta que ves acá cuando termines el programa te vamos a dar un reconocimiento una placa que dice que eres una agencia certificada por nosotros por revolución digital esta la vas a poder poner en tu sitio web y básicamente además de eso te vamos a mostrar tu agencia dentro de una página que tenemos con agencias certificadas por nosotros y lo más importante de esto es que tenemos miles y miles de personas que nos preguntan que si podemos recomendar agencias y cuando nos preguntan si recomendamos agencias lo que hacemos es mandamos a esta página de agencias recomendadas y certificadas de revolución digital y en este bono tú también estarías listado tu agencia estaría listada en esta página y obviamente no solamente tendrías el reconocimiento de ser una agencia certificada sino que además tendrías las recomendaciones de clientes que nos preguntan a nosotros oye ¿qué agencia me recomiendas para que me hagan mis embudos o para que me hagan mi marketing digital? y básicamente tú estarías en esa página con tu agencia y yo nos escribo en verdad funciona dos mil dólares al mes por contrato cuatro meses hermanos he pasado casi dos años tratando de que algo como esto pase créanme si yo puedo lograr un contrato por ocho mil dólares en este tiempo utilizando este curso estoy muy seguro que ustedes también lo pueden hacer y de nuevo lo que obtienes es el programa completo de agencia marketing digital el acceso a la comunidad las plantillas absolutamente todo de todo lo que hacemos el sitio web los anuncios etcétera el embudo y la presentación de caso de estudio que te ayuda a conseguir más clientes y los bonos que son los dos meses de Exur con el plan doble nadie tiene acceso a este plan y además a un precio de renovación de la mitad es decir solamente este bono tiene un valor altísimo porque tú obtienes dos meses gratis y el doble de embudos el doble de dominios y el precio que nadie más tiene de renovación que es 99 dólares por si realmente implementas y armas este negocio va a ser un costo bajísimo porque es lo que es la infraestructura de todo tu negocio realmente y puedes es un negocio que puede generarte dos, tres, cuatro mil cinco mil dólares al mes y es decir una infraestructura como tal es ridículamente baja y los ejemplos de anuncios que funcionan en múltiples nichos que vas a poder copiar para tus clientes y la certificación y recomendación de revolución digital si te das cuenta esto normalmente tendrá un valor de más de siete mil dólares pero hoy tú puedes comenzar con solo dos pagos de 147 dólares o un pago de 247 si te quieres ahorrar 50 dólares al hacer un solo pago si tomas el de los dos pagos es un pago hoy el otro pago en 30 días recuerda que de aquí a 30 días probablemente ya conseguiste tu primer cliente si no es que más entonces pues básicamente es por eso lo hemos hecho así para que sea más accesible para la gente que quiera entrar de esa manera y si quieres comenzar en este momento y ser de los primeros 20 para que tengas los tres bonos que te comentamos simplemente entra a revoluciondigital.com diagonal agencia y ser de las primeras 20 personas porque esos bonos exclusivos esos tres bonos que te mostramos solamente son para las primeras personas y como te prometimos este pdf te lo vamos a mandar a tu email en el que te vamos a mostrar todo este diagrama espéralo en los próximos minutos o horas porque a veces tarda un poquito pero lo vas a recibir de seguro en tu email porque vamos a respetar esto para toda la gente que llegó hasta el final del webinar así que de nuevo esto es todo lo que obtienes para obtener todo esto a un precio bajísimo de solamente dos pagos de 147 dólares o un pago de 247 dólares solamente tienes que ir a revoluciondigital.com diagonal agencia y en esa página viene toda la información y recuerda que si quieres ser parte de los primeros 20 para obtener los 3 bonos tienes que ser de las primeras 20 personas así que si te interesan esos bonos te recomiendo que no lo pienses mucho recuerda que por eso tenemos la garantía de 14 días la garantía es precisamente por si tienes cualquier duda y para darte la seguridad de que lo que de lo que te estamos ofreciendo realmente funciona si no no daríamos esa garantía esa garantía es porque creemos y sabemos en los cientos de casos de éxito que tenemos y sabemos que podemos ayudar a muchísima más gente si implementan ese sistema y básicamente lo que queremos son más casos de éxito esa es la misión de revolución digital y si tú crees que esto es algo que puede cambiar tu vida también si tú crees que esto es algo que te interesa métete a revoluciondigital.com demanda la agencia porque ahí vas a ver toda la información y ahí vas a tener acceso inmediato a todo lo que incluye este programa y en este momento voy a tomar preguntas y respuestas si quieres las puedes escribir en el chat voy a empezar con algunas que son las que más frecuentemente me preguntan pero por favor si tienes dudas cualquiera que sea escriben en el chat para que podamos contestarte tus preguntas y no te quedes con ninguna duda algo que me preguntan mucho es oye Dan soy muy joven me preocupa que los empresarios confíen en mí ¿quieres que confíen en mí? y la respuesta es sí porque la edad aquí te ayuda a diferencia de otras profesiones los jóvenes somos muy buenos en redes sociales y en el internet entonces cuando llega el empresario mayor que no le mueve muy bien al internet pues obviamente cuando llega el joven ya hace lógica pero también esto nos lo pregunta luego gente mayor y la respuesta es la misma si tú sabes traer resultados si tú sabes lo que haces si tú sabes hacer anuncios en Facebook o en Instagram que dan resultados y lo haces mejor y esto no lo sabe el empresario y le va a dar resultados además que es una prueba gratuita realmente no vas a tener ningún problema en conseguir clientes me pregunto también oye el curso es en línea ¿cómo funciona? si el curso es totalmente digital ya está pregrabado son sesiones cortas que puedes ver en cualquier dispositivo en cualquier momento desde cualquier lugar de hecho vas a obtener acceso inmediato apenas te ingreses vas a tener acceso es totalmente inmediato y vas a tener acceso desde cualquier lugar del mundo desde cualquier dispositivo lo puedes ver a tu propio ritmo desde tu celular o donde quieras tendré acceso siempre al curso si el curso es tuyo de por vida una vez que tú lo adquieres es tuyo de por vida lo vamos a seguir actualizando cada vez que se necesite y tú lo tendrás por siempre eso es algo que es tuyo completamente y nos pregunta mucha gente oye esto funcionará en mi país o en mi ciudad estoy en una ciudad muy chica o estoy en tal país que la situación económica y demás y esto es un sí y es un sí muy importante porque aparte nada te limita a venderle a la gente de tu ciudad tú puedes venderle a gente de otro país o de otra ciudad o de donde tú quieras una vez que tú ya tienes las habilidades para darle resultados a tus clientes tú ya puedes hacerlo y es un negocio digital no necesitas encontrarte con estos empresarios de manera presencial porque no lo requiere así que tú puedes escalar tu negocio hacerlo de manera sumamente rentable y hacerlo en cualquier país o en cualquier ciudad del mundo y la realidad es que yo sí digo si en tu país la moneda mucha gente me dice oye en Argentina o en Colombia o en Venezuela la moneda está muy alta en comparación del dólar bueno pues entonces con más razón véndele a países que tengan una moneda más fuerte véndele a Estados Unidos véndele a España o véndele a México si ahí es más fácil que por el mismo trabajo consigas un cliente de 500 dólares pues entonces hazlo y simplemente tú te vas a beneficiar porque 500 dólares o 1000 dólares son más tienen más poder adquisitivo en tu país o en tu moneda así que sí funciona en cualquier país en cualquier ciudad y además es mejor porque te va a permitir entrar a monedas más fuertes y no limitarte a geográficamente donde tú estés otra pregunta muy común es oye soy penoso no tengo experiencia en ventas funcionará para mí y la respuesta es sí está diseñado para gente como tú a mí tampoco no me gusta el tema de la llamada fría de ventas la única razón por la que esta llamada es muy cómoda es porque se basa en resultados se basa en un sistema probado por eso es que empieza con una prueba gratuita es oye no me pagues a mí un centavo págale a facebook dame una semana o dos te doy resultados si te doy resultados me pagas y si no no me pagues entonces eso no necesitas ser un gran vendedor y no necesitas tener una habilidad extraordinaria cualquier persona lo puede hacer y nosotros además te hablamos de esto en el programa te hablamos con detalle de cómo hacer estas llamadas de cómo tú puedes hacer las llamadas y cómo hacerlo fácil y además si no quieres hacerlo por llamadas cómo lo puedes hacer por chat o cómo lo puedes hacer por mail para que puedas adquirir confianza todo lo que tienes que hacer en realidad es conseguir tu primer cliente porque una vez que consigues un solo cliente todo lo demás se vuelve mucho más fácil conseguir el segundo tercero cuarto quinto es ridículamente más fácil otra pregunta muy común es oye Dan qué pasa si no sé nada sobre facebook no sé nada sobre poner anuncios qué sucede en ese caso cómo puedo cómo le voy a hacer y te digo la respuesta es no te preocupes este programa no asume que sepas nada te enseñamos desde cero desde dónde darle clic paso a paso qué hay que hacer y está pensado precisamente para gente que no tiene conocimientos previos o no tiene experiencia y si tú sí tienes experiencia en facebook te va a ser mucho más fácil pero te vamos a enseñar el camino exacto es decir cuál es el tipo de anuncio exacto cuál es el tipo de dónde darle clic dónde poner el anuncio qué tipo de página usar exactamente todo cómo hay que armarlo para que tengas estos resultados y otra pregunta muy común que recibimos es hasta cuándo tendremos este precio especial esta es una pregunta muy buena la verdad es que no puedo garantizar que esté disponible este precio por mucho tiempo en realidad el precio de lista de este programa debería de ser de 997 dólares es decir mil dólares y estamos haciendo de introducción a esta nueva versión estamos haciendo una oferta muy especial con los bonos y demás pero no sé honestamente no sé por cuánto más tiempo podamos mantener este precio porque realmente es muy 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 bajo y honestamente si lo estás pensando no esperes más porque este es el momento este es el momento de tomar acción porque la vida tiene buenas tiene buenos caminos y buenas respuestas y buenos buenas resultados para aquellos que lo intentan la gente la gente que intenta hacer cosas la gente que se arriesga la gente que se sale de su zona de confort y que dice voy a intentar voy a creer en mí voy a invertir en mí este conocimiento es para ti este conocimiento es para que tú puedas saber una habilidad nueva y esta habilidad en mi opinión es la mejor habilidad que puedes tener en esta época de revolución digital que es cómo utilizar la publicidad en internet para hacer que un negocio prospere ya sea que sea un negocio tuyo o de un tercero si tú no tienes un negocio o tu producto o tu servicio no crees que es el mejor camino para tener el ingreso que estás buscando entonces este programa es para ti porque te va a enseñar cómo vender este servicio encontrar gente que te va a pagar 500 mil 2 mil dólares o más y básicamente lograr el ingreso que tú quieras y entonces este programa si tú eres una persona que lo estás pensando si crees que esto es para ti si tienes la más mínima duda por eso creamos la garantía de 14 días porque sabemos que queremos darte seguridad porque sabemos que funciona y este precio definitivamente no va a estar disponible por mucho tiempo porque no queremos ofrecerlo a este precio tan bajo porque sabemos que el valor del programa es mucho mucho más alto y lo que sí te puedo decir es que los bonos estoy viendo cómo van entrando las ventas y se están acabando de hecho ya entró muchísima gente así que si quieres asegurar tener tu lugar dentro de estos tres bonos te recomiendo que no pierdas mucho más tiempo porque solamente van a ser para las primeras 20 personas otra pregunta no tengo dinero en este momento qué puedo hacer esta es una pregunta muy buena y mi respuesta para ti es que si tú no tienes dinero en este momento este programa especialmente es bueno para ti te recomiendo que lo consigas vale muchísimo la pena porque creo que esta es la mejor oportunidad que probablemente tengas en hacer un cambio en tu vida si no tienes dinero entonces esta es una de las mejores razones por la cual vale la pena que consigas el dinero para que tomes esta oportunidad esta oportunidad realmente puedes conseguir dos o tres clientes y te cambia la vida si eres una persona que no tiene ingresos o tiene ingresos muy bajos o tienes problemas con dinero realmente tener dos o tres clientes y tener un ingreso de dos mil o tres mil dólares adicionales al mes puede cambiar tu vida si tú eres esta persona entonces con más razón vende algo que no necesitas consigue el dinero prestado consíguelo de algún lado realmente vale la pena el riesgo no es ninguno porque tienes realmente esta garantía de 14 días la hicimos para gente como tú para gente que sabe que si realmente esto es difícil para ti económicamente si realmente tú necesitas hacer un sacrificio por pagarlo que sepas que vale la pena ¿por qué? porque esto con que consigas un solo cliente se paga solo y la realidad es que si consigues un cliente conseguir el segundo tercero cuarto quinto sexto se huele ridículamente más fácil entonces este es para implementadores este es para soñadores este es para gente que hace la cosa hacedores como le llaman algunos si tú eres esta persona y sabes que lo vas a implementar sabes que estás buscando la oportunidad correcta para cambiar el rumbo de tu vida que dices estoy a lo mejor como yo estaba hace algunos años que no tenía un rumbo claro que estaba picoteando y tratando todo tipo de ideas de negocios y ninguna funcionaba pues dale oportunidad a este método este método no solamente ya le ha funcionado a mucha gente sino que no solamente tiene una garantía sino que también tiene una guía es decir tienes un mentor que en este caso soy yo y la comunidad entera que te vamos a estar guiando te vamos a estar apoyando te vamos a decir haz esto haz lo otro en el momento que tengas un obstáculo te vamos a ayudar para eso están las llamadas en vivo tenemos videos y plantillas de todo absolutamente todo prehecho para que no tengas que pensarle mucho está realmente diseñado como dicen los americanos como un business in a box y lo hemos creado para gente que necesita una oportunidad buena y que sabe que los negocios de internet los negocios digitales son los mejores en este momento así que si tú lo sabes y tienes esta idea si no tienes el dinero consíguelo de alguna manera vende algo que no necesitas todo el mundo todos tenemos cosas arrumbadas que ya no usamos véndelas consíguelo de algún lado pide prestado ponte las pilas implementalo rápido y puedes conseguir tu primer cliente en una o dos semanas y estar completamente del otro lado y utilizarlo para cambiar tu vida si es que lo que estás buscando otra pregunta muy común es no tengo experiencia eso será un problema no este programa está diseñado para gente que no tiene experiencia este programa está diseñado para personas que nunca han hecho un anuncio en internet o que nunca han hecho una página y por eso te damos los anuncios como tal te mostramos cuáles son los anuncios que funcionan te decimos cómo escribirlos te decimos cómo usar facebook dónde darle click te damos el software de Exur te damos dos meses del software de Exur gratis porque sabemos que probablemente si no te diéramos una plantilla prehecha probablemente no lo harías porque es difícil hacer una página programarla diseñarla entonces hemos creado este negocio en caja o business in a box como dicen los gringos porque sabemos que tiene todo lo que necesitas para tener éxito esa es la razón por la que lo hemos creado de esa manera y por eso AMD agencia de marketing digital tiene todo lo que necesitas para tener éxito sin importar que tengas experiencia alguna en publicidad en marketing en negocios en ventas o técnica otra pregunta muy común es qué pasa si no le consigo resultados a mis clientes qué pasa si no les consigo resultados mucha gente está asustada de eso la primera esto es una pregunta doble la primera es no te preocupes por eso porque porque el sistema funciona como te vamos a mostrar desde el principio como la fórmula del cliente ideal es decir cómo conseguir el cliente ideal ya estamos tomando en cuenta cuál es el cliente ideal ya estamos tomando en cuenta cuál es el tipo de cliente que más probablemente le puedas dar resultados ya lo estamos contemplando entonces y después todo el modelo de las tres C's todo el modelo de cómo hacemos la campaña cómo hacemos las páginas ya contempla que le des resultados a los clientes entonces está diseñado para traerle resultados a tus clientes porque funciona y funciona una y otra vez es muy sencillo es tan sencillo como poner un anuncio que trae clientes a empresas que ya sabemos que funcionan y los convierte en prospectos en forma de email teléfono y llamadas para tus clientes para que se vuelva esa adicción de que te paguen cada mes y que no puedan dejarte de pagar así lo que queremos en realidad es que una vez que consigues un cliente ya no tengas que luchar por conseguir otra vez a tu primer cliente porque ese cliente se te queda ¿por qué? porque le funciona entonces conseguir el segundo se te queda el primero y conseguir el tercero se vuelve más fácil porque ya tienes un caso de éxito un caso de estudio para mostrarle a otra gente y decirle mira ya le funcionó a este ahora te lo puedo hacer a ti también porque si le funcionó a esta persona seguramente también te va a funcionar a ti y la verdad es que por eso hacemos la prueba gratis porque lo peor que puede pasar es que si te toca un mal caso un mal cliente que no le funcionó simplemente pasamos a otro podemos hacer cinco pruebas gratuitas hasta que encontremos uno que realmente funcione pero si lo implementas paso a paso como te mostramos en nuestro programa no vas a tener este problema porque nuestro programa contempla esto nuestro programa realmente contempla cómo tener resultados cómo elegir el cliente ideal y cómo hacer todo el proceso para que no haya un margen de error y que no suceda este caso de no, no funcionó la campaña ¿por qué? porque lo hemos creado para que sí funcione la campaña esto es una pregunta también que recibo muy frecuentemente oye esto no les genera más competencia a ustedes y déjame contestarte la realidad es que originalmente podrías decir sí, me genera competencia pero la realidad es que por más que nosotros hagamos el modelo de agencia también y que yo tengo mi propia agencia y tomo muchos clientes también de ahora por ejemplo que ya tengo resultados con muchas inmobiliarias de departamentos me gusta obviamente mostrarles esos casos de éxito y consigo muchos más y puedo cobrar más entonces sí, sí me interesa y sí mi agencia le va muy bien pero para que la competencia me afecte en realidad es que imagínate cuántas empresas hay en el mundo en toda Latinoamérica o en cualquier ciudad del mundo a la cual yo no puedo tener 700 mil millones de clientes y en realidad es que por esa razón es de que pues no, no me preocupa la competencia porque sabemos que podemos darle mucho más resultados a la gente y por eso hemos creado Revolución Digital para ayudar a la gente ese es realmente nuestro negocio nuestro negocio es hacer la comunidad más grande de habla hispana de emprendedores digitales así que esa es realmente nuestra misión nuestra misión no es hacer la agencia más grande de Latinoamérica sino ayudar a hacer el movimiento la comunidad de emprendedores digitales así que por eso es que realmente la competencia no nos preocupa porque sabemos que hay cientos de miles millones quizás de clientes en todo el mundo y yo no puedo abarcar todos así que en realidad eso a mí no me afecta en lo absoluto y aquí me preguntan también oye yo tendré que pagar por los anuncios en Facebook y la respuesta es no nunca pagues por los anuncios de Facebook es importante queremos que el cliente pague por el presupuesto publicitario aunque sea que empiece con un presupuesto chico 100 dólares está muy bien no queremos pagarlo nosotros queremos que lo pague nosotros somos el que va a hacer la campaña los anuncios y demás pero él pone su dinero para pagar los anuncios de Facebook directamente por eso es que la prueba funciona también porque le dices mira le vas a pagar esos 100 dólares o 200 dólares o lo que sea que definamos de presupuesto publicitario a Facebook a mí no vas a pagar un centavo hasta que no tengas resultados y otra pregunta muy común es cuánto dinero necesito para empezar y la realidad es que necesitas 147 dólares con 147 dólares ya tienes prácticamente todo lo que necesitas ya puedes empezar a conseguir clientes y si ocupamos más herramientas si recomendamos Exur porque Exur es la única herramienta que vas a necesitar probablemente para tener la infraestructura de todo el negocio es decir el sitio web de tu agencia las páginas que te ayudan a traer clientes y los casos de estudio cobrar todo eso y los embudos los embudos vas a tener 20 embudos con Exur entonces vas a tener técnicamente la capacidad de tener hasta 20 clientes obviamente si necesitas más nos pides y te damos más pero vas a tener la capacidad técnica de tener hasta 20 clientes entonces 20 clientes si fuera de 500 dólares son 10 mil dólares al mes 99 dólares al mes de Exur no representa mucho por eso es que hemos decidido darte dos meses gratis bueno a las primeras 20 personas que solo quedan pocos lugares por cierto así que si lo estás pensando y te interesa este bono de Exur dos meses gratis no lo pienses más porque ya no quedan muchos lugares pero la razón por la que decidimos crear Exur y regalar dos meses es porque sabemos que puede haber gente que no le interese Exur y no hay problema si no te interesa hazlo por tu lado con otra herramienta pero Exur es la mejor herramienta que hay en español para hacer esto y la que te va a permitir hacerlo más fácil así que esos 99 dólares al mes después de dos meses son opcionales pero lo que queremos es que si ya después de dos meses tienes dos o tres clientes y tienes un ingreso de dos o tres mil dólares pues un costo de 99 dólares de infraestructura para un negocio que no requiere local empleados inventario y demás pues no no es mucho la realidad otra pregunta muy común es ¿cuándo comenzaré a ganar dinero? y esta pregunta tengo que ser completamente honesto contigo algunas personas tienen resultados muy muy rápidos que son la gente que implementa muy rápido es la gente que se echa todos los videos muy rápidos y empieza a conseguir clientes de manera inmediata y los empieza a cerrar y hace la gente es muy rápida mientras que otros a lo mejor tardan más semanas todo depende de ti yo lo que quiero realmente es que lo haga rápido porque yo quiero tener más casos de éxito yo quiero que me mandes un video o un mensaje como los que te mostré mostrándome cómo te está ayudando cómo consigues a tu primer cliente cómo consigues a tu segundo cliente cómo aprendes a en vez de cobrar 500 empezar a cobrar mil o dos mil dólares al mes porque cuando ya tienes seguridad en el modelo ya puedes empezar a cobrar más y elegir todavía mejor a tus clientes y eso es realmente lo que yo más quiero ver así que yo quiero que lo empieces rápido pero honestamente el problema está diseñado para 30 días para que en 30 días aunque le pongas muy pocas horas a la semana lo puedas hacer es decir una persona normal promedio lo hace en un mes pero tenemos muchísima gente que desde su primer semana o segunda semana ya tienen sus primeros clientes de paga y obviamente la gente que se tarda más pues tarda más pero depende completamente de ti esta pregunta solamente funciona para negocios locales esta pregunta también la recibo mucho la respuesta aquí es está diseñado para clientes locales yo recomiendo los clientes locales porque son los clientes más fáciles tú obviamente cuando ya sabes vas a aprender aquí fundamentos de marketing y vas a aprender un atajo de Facebook de exactamente cómo traer resultados para un negocio obviamente estas habilidades te sirven para promover cualquier cosa pero como te comenté en la sección del cliente fácil versus el cliente difícil queremos hacerlo queremos nos enfocamos en clientes locales queremos clientes locales porque sabemos que los clientes locales es mucho más fácil darle resultados sabemos que funciona más entonces si funciona más para negocios locales va a ser mucho más fácil convencerlos de que nos de que nos prueben convencerlos de que nos paguen y luego convencer de que nos sigan pagando incluso hasta que nos recomienden entonces mientras estos principios funcionan para cualquier otro negocio lo que yo te puedo decir es que claramente te enfoques en negocios locales porque es lo más fácil si si podrías hacer de una tienda de e-commerce o de una tienda que no tenga las características de negocio local pero no te lo recomiendo porque simplemente te vas a hacer más difícil la vida y pues no no es la idea si quieres si quieres hacer este negocio digital porque quieres ganar dinero de la manera más sencilla como te lo he mostrado hazlo para negocios locales sigue el sistema tal como lo decimos porque te va a funcionar mejor si sigues el sistema tal como lo mostramos y esta pregunta es muy común también esto funcionará para mí específicamente oye es que yo sé a lo mejor le funciona a mucha otra gente pero no sé si va a funcionar para mí y la respuesta es sí esto funciona para quien lo implementa si tú eres una persona que vas a implementar el sistema y no te vas a dormir es decir vas a ver los videos y lo vas a hacer vas a hacer las llamadas vas a mandar los mensajes vas a hacer las evaluaciones que te vamos mostrando te vamos mostrando el sistema es decir vas a ver los videos e implementarlos esto si te va a dar resultados porque este programa funciona para la gente que que si que si toma acción si tú eres una persona que sabes que va a tomar acción si va a funcionar para ti aquí estoy recibiendo otra otra pregunta más de nuevo te dejo esto ya tenemos muy muy pocos lugares para los bonos si estás pensando en que quieres uno de los bonos te recomiendo entrar en este momento porque se están acabando solamente como te dije son para las primeras 20 personas y quedan muy pocos te tienes que meter a revoluciondigital.com diagonal agencia puedes hacer dos pagos de 147 dólares o ahorrarte 50 dólares y hacer un solo pago de 247 estoy recibiendo aquí otra pregunta oye Dan veo que tu información se enfoca en un mercado específico como funciona para aquellos que buscan un mercado más sofisticados como el mundo de aviación privada si tu cliente no embona con el cliente ideal es que probablemente no es el cliente ideal para este modelo y por eso tenemos otros programas en revolución digital que no son de la agencia y eso es un tema para otro tipo de cursos pero mi recomendación es si quieres tener estos resultados si tu estás buscando un negocio digital fácil comprobado y que y que no te consuma mucho tiempo y que es el camino más fácil para tener un ingreso digital con un negocio digital y los beneficios de un negocio digital te recomiendo seguir como tal la plantilla o la fórmula de nuestro cliente ideal porque nuestro cliente ideal va a embonar con nuestra estrategia y va a hacer que los resultados sean mayores nos preguntan ¿cómo manejamos el tema de contratos y de los pagos si el cliente nos paga por internet por visa o mastercard? esto nos pregunta Iván Castro Iván eso lo mostramos en el entrenamiento de hecho tenemos un módulo que te vamos a enseñar cómo cobrar con internet de hecho lo que más recomendamos es cobrar con tarjetas de crédito o paypal y te vamos a mostrar exactamente cómo hacerlo cómo dar de alta cómo todo 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 paso a paso tenemos en el sistema cómo que tenemos de hecho la plantilla de la página de pagos para que puedas tenerla y decirle a tu cliente métete aquí sigue las instrucciones y págame con tarjeta de crédito porque lo que más recomendamos es que paguen así para que no le tengas ni siquiera que cobrar cada mes que te pague automáticamente en piloto automático es decir que le cobres a su tarjeta de crédito cada mes entonces por supuesto que hablamos de esto en el curso y hablamos con mucho detalle de todo esto y de todas las preguntas de todo el sistema de cómo implementarlo no dejamos nada afuera hablamos desde cero hasta todo el tema desde las cosas técnicas hasta las los detalles como anuncios qué escribir dónde dar click cómo mandarle estos prospectos cómo poner el whatsapp del cliente absolutamente todo hablamos de todo el programa no deja nada no asumimos que sepas nada previamente hacemos todo 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 para que tú tengas por eso le llamo el business in a box para que tengas todo lo que necesitas para tener éxito este este programa lo diseñé específicamente para no dejar nada afuera para que alguien que quiere tener una oportunidad de hacer un negocio digital fácil la pueda hacer este programa está pensado si eres una persona que sabe que le interesa hacer un negocio digital pero no ha encontrado el camino correcto y que a lo mejor has intentado alguna de las otras formas que yo llamo más difíciles esto es para ti porque este es el camino más sencillo simplemente es poner elegir clientes correctos que te vamos a enseñar cómo elegir el cliente ideal hacerle el anuncio correcto y mandarle resultados y luego conseguir el segundo el tercero el cuarto el quinto y tantos como tú quieras depende cuáles sean tus ambiciones hay gente que solo quiere ganar mil o dos mil dólares al mes y eso les cambia la vida mientras hay otros que quieran a lo mejor ganar diez mil o veinte mil dólares al mes entonces ya eso dependerá de ti tenemos el módulo cuatro donde hablamos específicamente de esto y es donde hablamos claramente de cómo escalar la agencia al al nivel que tú quieras es decir si tú quieres que sea una agencia de muchísimos clientes o no veo ya las últimas preguntas creo que ya casi no hay si tienen preguntas por favor póngalas ahorita para que ya podamos terminar con la llamada y de nuevo si quieres entrar a este programa no va a estar disponible por mucho tiempo el precio es demasiado bajo realmente para el valor que ofrece tiene catorce días de garantía para que te puedas estar tranquilo de que si no te funciona o no te gusta o no es para ti tengas esa seguridad y también quiero que sepas que este programa además de eso incluimos los bonos que los bonos están diseñados para ayudarte a que sea incluso más fácil pero los bonos como dijimos solamente están disponibles para las primeras 20 personas quedan muy muy pocos y si lo estás pensando te recomiendo tomar acción lo antes posible porque ya se están agotando creo que no hay más preguntas y nos dice Elías estoy comprando en este momento perfecto Elías apúrate porque porque ya quedan muy pocos perfecto perfecto tenemos más genzonas para pago en efectivo como se hace no aceptamos pagos en efectivo todos a través de tarjeta de crédito o Paypal si tienes algún problema con tu pago y no te pasa la tarjeta de crédito por favor utiliza contacta soporte arroba revoluciondigital.com soporte arroba revoluciondigital.com y pídeles que te den una forma de pago de Paypal pero no aceptamos efectivo porque todo está basado en en tarjetas de crédito y en Paypal porque es lo que vas a necesitar de todas maneras para hacer el negocio y es estamos en la era digital es la revolución digital necesitas tener estos pagos digitales porque así funciona todos los negocios en internet si no tienes si tú estás todavía en el old school de puro efectivo en la vieja escuela de efectivo necesitas tener tarjetas de crédito porque los negocios digitales utilizan esto nos preguntan el pdf el pdf se los vamos a mandar por mail a todos no se preocupen si están aquí dijimos que si te quedas hasta el final se lo vamos a mandar te va a llegar por mail a todos les va a llegar por mail así que con esto me despido si te interesa este tema no te pierdas el esta esta oferta y espero verte dentro de la comunidad nos vemos